El concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, confirmó que por gestión de él, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA autorizó un laboratorio en el municipio de Arauca para tomar las muestras del ganado en esta región del país. Pues el día de ayer nos encontramos con esa gran noticia que autorizaron ya un laboratorio para generar las muestras del ICA aquí en el municipio de Arauca. Es un avance grande para los ganaderos, para nosotros ya no vamos a tener esa demora que teníamos que tener antes cuando se le hacían las muestras a nuestros bovinos y esas muestras tenían que ir a Bogotá y duraban alrededor de 5 o 10 días aparte del aislamiento que tiene que cubrir el ganado. Es una victoria para nosotros como araucanos, para los ganaderos. Seguimos gestionando, seguimos esperando. El líder político manifestó que el ministro de Agricultura le confirmó que está agilizando el proceso ante la OIE para que se levante la zona de vigilancia en Arauca. El ministro Roberto Lacea en una de sus entrevistas nos contó que está gestionando en este momento agilizando el proceso ante la OIE para mejorar el estatus sanitario aquí en el departamento de Arauca para ver la posibilidad de que pasemos de zona de vigilancia a zona libre. Estamos en este momento trabajando en eso. Es una respuesta grande para los ganaderos. Yo siempre lo he manifestado y la intención es lograr resultados poco a poco para Arauca. Según Socaragüí, el laboratorio se encuentra en el municipio capital. Solo falta que lo habiliten. Es un laboratorio que ya está aquí en el municipio de Arauca. Estamos esperando que como tal lo terminen de adecuar y ya empieza a funcionar aquí. En estas semanas voy a comunicarme con el director del ICA regional para ver en qué más podemos ayudar. La intención es mostrarles resultados a los araucanos que se vea que desde la corporación se pueden hacer gestiones en beneficio de los araucanos y de los ganaderos sobre todo que han sido tan golpeados por el gobierno nacional. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA regional Arauca ya fue notificado desde la capital del país. Ya fue notificado actualmente el ICA por la directora del ICA de Yanira. Entonces estamos esperando a ver qué se va a hacer con ese proceso, qué se va a hacer con esos laboratorios, cuándo empieza a funcionar y cómo le podemos dar respuesta a esa noticia a los ganaderos. Con este laboratorio en Arauca, las muestras de ganado no tendrán que ir a la ciudad de Bogotá, donde tardarían casi 10 días en salir los resultados.